¡Vamos! ¡Se va, Piera! ¡Vamos! ¡Se quedó de aquí poniéndote el pecho! ¡No te la soy, si no esté de espuma! ¡Cuando el tren se va, mi otra vía en la luna! ¡Es alto, tal vez, mi propio encuentro en fortuna! ¡La, la, 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 la! Mi boca se escuchó cuando recantieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me dieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio ¡Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie plagando tierra y salida, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Solta! ¡Solta! ¡Viva! ¡Viva! No quiero de más, quiero lo que es mío Almas son riquezas, un esfuerzo en el destino ¡Viva! ¡Viva! Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra en salida ¡Viva! 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 ¡Viva!